Hola, Sisión Si Puede se dirige al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sisión, gobernado por Foro, para que actúe inmediatamente contra la insostenibilidad del mantenimiento viario y eléctrico en la ciudad. Según denunció Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Sisión Si Puede, la buena gestión de la que presume el equipo de Foro se basa en abaratar costos y eso lo paga la ciudadanía y el personal de las empresas. Estas contrataciones a la baja del Ayuntamiento de Sisión tienen consecuencias directas en el deterioro de los servicios. Así resulta que no se cubre el servicio que las compañías adjudicatarias deberían ofrecer. En el caso del mantenimiento viario, la UTE adjudicataria ya ha expresado su voluntad de renunciar a la concesión del servicio con la que se calcula que han perdido en poco más de un año unos 600.000 euros. El problema afecta también al personal de las empresas, que está sometido a una mayor exigencia y presión cuando no se les hace cargar con la responsabilidad del deterioro en los servicios. Sisión Si Puede ha trasladado en repetidas ocasiones estos problemas al equipo de gobierno, pero no ha obtenido ninguna respuesta y esto, según indica Mario del Fueyo, no puede continuar así. El portavoz de Sisión Si Puede también aclaró que el grupo rechaza cualquier solución que implique un empeoramiento en las condiciones laborales del personal. Esta mala situación se repite también con el mantenimiento eléctrico. La empresa adjudicataria Electricidad Llano no está realizando trabajos en altura al tener cinco grúas elevadoras inmovilizadas por la inspección de trabajo para prevenir accidentes laborales. Ante toda esta inacción del equipo de gobierno, Sisión Si Puede presentará un ruego en el próximo pleno en el que pedirá un informe que detalle exactamente cuál es la situación y qué modelo de contratación va a articular el ayuntamiento de Sisión para evitar que se repitan estas situaciones. Gracias. 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 Gracias.